Don William, ¿cómo amanece? Bien, ¿qué onda? Barbosa es un municipio con una amplia tradición agropecuaria. Su territorio es mayoritariamente rural. Durante mucho tiempo su economía ha girado en torno a la comercialización de productos campesinos. De esta manera la plaza de mercado se ha constituido con un referente de trabajo y de pujanza de los barboseños. Hoy nos encontramos en nuestro municipio de Barbosa, mostrando las dinámicas de la plaza de mercado y cómo ésta se constituye en un referente de patrimonio cultural para los barboseños. Don Quieto, ¿por qué es importante para usted la plaza de mercado? La plaza de mercado es muy importante porque uno le sirve a la gente y la gente le sirve a uno. Uno le trae el producto y la gente le colabora a uno para uno venderles y ellos le colabora a uno para uno seguir trabajando. Por eso sí es muy bueno. Muchas gracias, Don Quieto. El modernismo ha transformado las dinámicas económicas del municipio. Su cercanía a Medellín ha impactado las costumbres y las tradiciones de sus pobladores. Sin embargo, la plaza de mercado sigue ocupando un lugar en el corazón de propios extraños. Esto se debe a su historia y a los miles de relatos que allá acontecen, también porque siguen conservando algunos vestigios de un pasado que con nostalgia vemos desaparecer. Don Jaime, ¿qué significa para usted la plaza de mercado? Bueno, la plaza de mercado para mí significa muchas cosas porque hace 36 años yo he comprado el mercado aquí, pero la plaza de Barbosa es muy importante, pero falta emplearla más porque está estrecha. Miren el momento que se encuentran los comerciantes, necesitamos una plaza más ancha. Necesitamos que el gobernador de Antioquia venga a visitar la plaza de mercado, el alcalde que también va a coger esta alcaldía, que se fíe en esto, que estas son cosas que necesitan para que el pueblo tenga más progreso y más adelante. Mi nombre es Jaime Taborda, vivo en la Lomita 2 y quiero mucha Barbosa, muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Jaime. La plaza de mercado hace parte de la historia y el patrimonio de Barbosa. Ha sido un lugar de encuentro en donde todos los pobladores, sin importar si es del campo o de la ciudad, confluyen y cohabitan. Por tal motivo, es un espacio que identifica a los barboseños, que han arraigado en su esencia, en su cultura y en su vida. Buenas tardes, mi nombre es Edwin Marín, miembro de la plaza de mercado y en representación de todos los comerciantes, queremos extenderle la invitación para que visiten nuestras instalaciones. ¿Por qué venir a una plaza de mercado? En una plaza de mercado encuentras precios asequibles, productos frescos y una atención personalizada. Cuando vienes a una plaza de mercado y compras, apoyas al producto y al productor local, la producción que sale desde nuestro municipio, que nuestros campesinos producen y cultivan. Y finalmente, apoyas la tradición y la cultura que poseemos como barboseños y como comunidad de ese enriquecedor pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!